Hola a todos, estoy aquí con algunos amigos y como sabéis hemos llegado a un acuerdo con Izquierda Unida y vamos a reeditar las confluencias y hay que participar, hay que votar. Han votado ya 130.000 personas y tenemos que conseguir que participen más. En podemos.participa.info puedes votar tú también. Quiero que veáis el saludo de los amigos que me acompañan hoy aquí. Nada, no queda nada para la consulta. Participa en Podemos.info, vota para que hagamos una candidatura para ganarle al Partido Popular. Toca empujar un poquito más, un poquito más en el día de hoy para hacer que esa consulta sea también un mensaje de que el cambio está en marcha. El 20 de diciembre nos quedamos a la mitad de camino y nos faltó muy poco. Conseguimos con una gran remontada que no pudieran devolvernos al país viejo. Nos faltó muy poquito, a lo mejor una semana. Vamos a darnos ese empujón que falta. Lo va a decidir la gente. El 26 desempata la gente, pero antes un esfuerzo más para construir candidaturas que convenzan a los que nos faltan. Entre todos vamos a cambiar la historia de nuestro país. Vamos a devolver el país, las instituciones y las políticas para la gente. Pero para eso y para que tenga sentido hace falta que todos participemos. Por eso te pedimos que votes, que participes en esta consulta en Podemos.info. No solo podemos ganarle las elecciones al Partido Popular, podemos hacerlo generando herramientas de participación que impidan que las decisiones las vuelvan a tomar los políticos, que las vuelva a tomar alguien que no seas tú. Para que eso suceda, no solo nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Vosotros y vosotras tenéis que votar, tenéis que participar y tenéis que hacer de Podemos mucho más que un partido político, una herramienta de todos para el cambio. Esto no es un acuerdo entre partidos, esto es un acuerdo con la gente. Y tenemos una sorpresa más para vosotros. La gente dice que sí se puede, todos a participar en la votación. ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede!